¿Qué tal amigos del mundo canófilo? Yo soy Raúl Reza, bienvenidos a Top Show. Top Show. Ya cumpliendo nuestros proyectos, lo que tenemos preparado y planeado para finales de este año y obviamente para principios del próximo año. Estoy convencido plenamente. Yo soy muy creyente y se los he platicado ya anteriormente. Estoy muy convencido de que al que obra bien, bien le irá. Y al que obra mal, tarde o temprano se le pudre el tamal, como decimos aquí en México. Cuéntenos ustedes allá en sus países cómo va ese dicho, cómo lo dicen para que vayamos enriqueciendo esta parte. Yo estoy muy contento. La verdad es que estoy muy, muy contento. Ahorita quiero platicarles de lo que está sucediendo. Ya llegó Pluto aquí a México, aquí a Amstaff de Resville. Así es que tengo muchas cosas interesantes que comunicarles. Quédense con nosotros porque esta cápsula va a estar muy divertida y yo quiero que ustedes sean parte de esta gran alegría que siento yo con mis perros, con lo que nos está sucediendo y sobre todo con los proyectos que tenemos para corto plazo. ¿Qué les parece que antes que iniciemos con esta cápsula? Vamos a ver qué nos tiene nuestro patrocinador estelar aquí en Top Show. Bien amigos, pues como les comentaba al principio de esta cápsula, les comentaba que estoy muy contento. Gracias a Dios ya tenemos aquí a Pluto. Ustedes están viendo estas imágenes. Quiero aprovechar para agradecer a mi estimadísimo amigo, el señor Gerardo Fernández. Muchas gracias. Mejor conocido como el Bully Flash. Bully, Bully Flash aquí en el Bajo Mundo de los Perros. De verdad un tipazo este Gerardo, una persona que te resuelve, que te resuelve, que no te da problemas, te resuelve. Tuvimos varios contratiempos por ahí para poder traer a Pluto porque resulta que, bueno, es un animal ya de cinco años, es un semental, un perro adulto y pues no está tan sencillo el poder traer un perro de esta magnitud de algún país a otro. Él viene de Chile, como les había comentado, ya está aquí con nosotros, están viendo estas imágenes. Mi amigo Gerardo lo trajo desde Chile, ahí en Aerolínea. Pudo traerlo arriba como soporte emocional y la verdad es que yo le agradezco mucho porque sí tuvimos por ahí algunos contratiempos, ya les decía, no es tan fácil, ¿no? Con algunas razas hay muchas restricciones en las aerolíneas porque, bueno, pues los tienen catalogados algunas razas como potencialmente peligrosos, otros que, bueno, pues que son brachicéfalos y que no pueden viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Es de verdad un poquito complicado transportar a los perros, sobre todo ya cuando son adultos. Pero, bueno, mi amigo Gerardo se las arregla como siempre y por eso lo contratamos a él. Él nos trajo también a Yellow, ya se acuerdan de Yellow, hace ya más de un año que está aquí con nosotros. Y, bueno, pues ahora nos trajo a Pluto, aquí lo están ustedes viendo. Y poco a poco les iré dando noticias de él. Llegó un poquito bajo de peso, la verdad es que a mí me gusta mantenerlos un poco más llenos. Y, posteriormente, les iré dando imágenes. Vamos a estar preparándolo acá con nuestro buen amigo Román Ramírez, que, bueno, pues ya lo han visto ustedes por acá trabajando con nosotros aquí en El Criadero. Es nuestro manejador. Y, bueno, vamos a empezar ya a trabajar con Pluto, pues para ir empezando a cumplir nuestros compromisos, nuestros proyectos, del por qué lo trajimos aquí a México. Como ustedes ya saben, vamos a tratar de meterlo a pistas mexicanas para lograr su campeonato mexicano. Y, bueno, pues posteriormente estará acá compartiéndonos esta gran genética. Pluto es, como ya se los había comentado, es cría para mí de uno de los mejores criadores de allá de España, el señor Juan Salamanca. Le mando un fuerte abrazo de la Fijo Canshuanza, conocido mundialmente. La verdad es que tiene perros por todo el mundo. Me estaba comentando mi amigo Rubén Basma, que es ahora el propietario de este perro, que estaba muy contento, el señor Juan Salamanca, de que Pluto se encuentra aquí en México. Dice que es el primer Canshuanza aquí en México. Y la verdad es que para mí eso es un gran, gran honor y un gran orgullo. Yo estoy muy emocionado de tener este perro acá, por lo que significa ese gran trabajo que el señor Juan Salamanca ha hecho durante muchos años allá en Europa con esta raza, pero sobre todo ya con su trabajo de crianza, con esta sangre. Y, bueno, pues que ahora yo tengo la oportunidad de tenerlo aquí. Vamos a usarlo con algunas de nuestras mejores hembras. Ya está el compromiso hecho ya que se va a hacer con la Gerta, ustedes ya la conocen. Vamos a usarlo también con Maki, esta perra extraordinaria que trajimos también de España, que tiene sangres Sindelars muy interesantes. Perdón, su papá es Sindelars Kentucky Boy, un perrazo también de hace muchos años. Y de estas líneas Sindelars que para mí son muy atractivas, son muy bonitas. Este tipo de cabezas que a mí en lo particular me gusta mucho. Así es que, amigos, para todos nuestros amigos que estaban preguntando, que estaban preocupados, que si ya había llegado Pluto, que si no había llegado, ya está aquí con nosotros. Y me refiero a nuestros buenos amigos, a toda la familia Resvel, aquellos que nos han, bueno, pues comprado ya algunos cachorros y que ahora ya han reservado uno más. Muchas gracias por su confianza. Ya está aquí Pluto, ya nada más estamos esperando que, bueno, pues nuestras hembras entren en su celo correspondiente para finales de este año. Y, bueno, ya les estaré dando noticias más adelante. Pero ya, ya está aquí Pluto con nosotros, así es que poco a poco les iré presentando imágenes de él. Vamos a irla subiendo de peso para que esté listo para todos ustedes. Y para los proyectos que tenemos, pues, destinados para él, que es la razón por la cual ya está aquí. Así es que, un abrazo también a mi amigo Rubén Basma, hasta allá Bolivia. Muchas gracias, amigo, nuevamente por la confianza. Un ejemplar más de tu propiedad aquí en México. Vamos a hacer las cosas muy bien para toda la gente que confía siempre en el trabajo de un servidor. Muchísimas gracias a todos ustedes. Oigan, amigos, otra de las cosas que a mí me tiene, la verdad es que muy contento, muy emocionado y muy ilusionado, es estas imágenes que nos hicieron favor los nuevos propietarios de estos cachorros que enviamos a Europa. Para mí es muy significativo esto porque, bueno, pues son los dos primeros cachorros. Espero que no sean los primeros ni los últimos. Hemos enviado ya, los hemos comentado por aquí a Estados Unidos, muchísimos cachorros a Centro y Sudamérica. Saludos a toda la gran familia Resville que tiene un cachorro nuestro. Muchísimas gracias por su preferencia. Pero ahora esto me llena de mucha emoción porque por fin pudimos exportar cachorros a Europa, al otro lado del continente. Y la verdad es que para nosotros es motivo de mucha alegría, de mucho orgullo y mucha satisfacción que la gente de más allá se esté fijando en nuestro trabajo. La verdad es que para mí eso es, como les digo, motivo de mucha alegría. Muchas gracias a todos ustedes por esa confianza. Están viendo estas imágenes de Mona de Resville. Esta cachorra hermosa, hija de Draco, ya la conocieron ustedes anteriormente porque habíamos estado subiendo por aquí algunas imágenes. Ella es hija de Draco y de Marsala. Bueno, pues se nos fue hasta Mallorca, España. Muchas gracias a nuestros buenos amigos allá por enviarnos estas imágenes. Ahora ya con sus nuevos dueños llegando ahí en el aeropuerto de Mallorca. Muchas gracias, de verdad. Ojalá que esta cachorrita les dé muchas alegrías y que, bueno, llegue a ser parte de su familia. También tuvimos ya la oportunidad de enviar hasta Italia. Se fue para Nápoles, Italia, este bello cachorro que están ustedes viendo. Él es hijo de Yellow y Maximus, uno de los cachorros que habíamos comentado también anteriormente aquí, que se iba para Italia. Pues, por fin, nuestra amiga Iskra, a la cual le mando de verdad un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Iskra, por tu profesionalismo, como siempre. Iskra nos hizo favor de traernos a Drogo. No sé si se acuerdan de Drogo ya algunos años. Ella lo trajo allá desde Serbia. Y, bueno, pues, ahora nos tocó que se llevara un cachorro para allá, para Italia. Y están ustedes viendo estas imágenes que nos hicieron llegar. Muchísimas gracias a mi amigo allá, José y a su familia, por la confianza, por su espera. Estuvieron esperando bastante tiempo. Casi se nos fue ya de cuatro meses el Leo, Leo de Redsville, porque, bueno, tenía que cumplir algunas restricciones que nos estaba comentando Iskra para que pudiera viajar allá hasta Italia sin ningún problema. Y, por fin, llegó. Ya lo tienen allá. Lo están disfrutando muchísimo. Me comentan mis buenos amigos que están muy contentos con él, que lo sacan a pasear, que lo sacan a presumir, que a la gente le gusta mucho. Y la verdad es que a mí eso me llena de mucha alegría. Gracias, gracias, muchas gracias por su confianza. Hasta Italia y allá en Mallorca, España, nuestros cachorros de Amstaff de Redsville. Amigos, otra de las noticias que también me tiene muy contento son estas imágenes que ustedes están empezando a ver que nos envió mi amigo Edwin Smith allá desde Panamá. Y la verdad es que para mí es motivo de mucha alegría, mucho orgullo ver que nuestras crías empiezan a hacer su propia historia. Ella es Scadi de Redsville. ¿Se acuerdan ustedes? Esta hermosa cachorrita que tuvimos acá. Ella es hija de Becca de Redsville y de Maximus. Ella es hermanita de La Guerta, para que la ubiquen más. Y bueno, pues ella se fue allá a Panamá. Y mi amigo Edwin y su manejador, este Mario Bonilla, le mando un fuerte abrazo para él, su familia. Muchas gracias por este gran trabajo que están haciendo allá con Scadi. Scadi tiene 13 meses y bueno, pues ya lograron su campeonato joven panameño. Así es que tenemos nueva campeona joven panameña. Y la verdad es que para nosotros es motivo, como bien les digo, de mucho orgullo ver que nuestras crías están trascendiendo en otros países. La verdad es que esto no tiene precio. Ya tenemos cachorros campeones, bueno, ya adultos campeones en Estados Unidos, en Costa Rica, en Perú. Y bueno, pues ahora esta excelente noticia de estas imágenes que nos hacen llegar desde Panamá de Scadi y de Redsville allá, que ahora es nueva campeona joven panameña. Muchísimas gracias mi amigo Edwin por la confianza, ya se llevó otra cachorra también de acá, hija de Yellow y de Maximus. Y bueno, estamos platicando por ahí porque hay grandes proyectos para él y para su familia. Muchas gracias Edwin, saludos, gracias por las imágenes, enhorabuena. Y bueno, pues que sigan los triunfos, ojalá que próximamente estemos por acá pudiendo presumir el campeonato adulto panameño de Scadi. Así es que mucha suerte y muchas felicidades mis amigos para todos ustedes. Un abrazo a todos nuestros amigos allá de Panamá. Mándenos saludos desde donde nos ven, desde donde ven Top Show para que nosotros podamos saludarlos aquí desde México hasta Panamá. Top Show. Y bueno amigo, ya para cerrar esta cápsula también, aquí están viendo ustedes estas imágenes. Estamos ya a punto de lograr su campeonato mexicano de Yellow. Ya estamos a dos puntitos, dos escasos puntos para poder lograr su campeonato mexicano. Ella ya es campeona joven mexicana, Yellow. Y bueno, pues ya estamos a dos puntitos. Estuvimos acá presentes en la más reciente exposición aquí en Puebla, donde logramos un punto más para su campeonato mexicano. Aquí están ustedes viendo estas imágenes de esta Yellow. En manos de mi buen amigo, el señor Román Ramírez, que estuvo allá con Isaac también trabajando fuertemente, con muchos logros, con muchas bendiciones en esta exposición aquí en Puebla. Bueno, pues un puntito más para Yellow aquí en esta presentación. Ya estamos casi a punto de lograr su campeonato mexicano para después, bueno, pues poder retener este proyecto que ya les platicaba yo al principio de esta cápsula con Pluto de Canshuans. Así es que muy contento, la verdad, por todas las bendiciones que estamos recibiendo ya casi a finales de este año y por todo lo que viene. Gracias a todos ustedes, amigos. El canal sigue creciendo. Ya somos 114 mil suscriptores aquí en Top Show y eso me tiene muy contento. Si les sigue gustando estas cápsulas, apóyennos, háganoslo saber con un like para que, bueno, pues YouTube pueda dar a conocer y compartir este material para que más gente nos siga conociendo y se sigan suscribiendo al canal. Muchísimas gracias. Escríbanos desde donde nos ven para que podamos mandarles saludos y qué es lo que más les gusta del canal. Queremos saber para poderles ir presentando cápsulas con nuestros amigos criadores. Saludos para todos ustedes. No se lo pierdan porque tenemos próximas sorpresas. Amigos, espero que les haya gustado esta cápsula. Yo soy Raúl Rezbel Reza. Esto es Top Show y ustedes ya lo saben. Si tienen perro en casa, pues guau. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Suscríbete al canal!